La señora Luzmila ha recibido quizás constancias, constancias, agresiones para que quizás este hombre obsesionado, ¿no? Permita que ella vuelva con él. Sí, tenemos diferentes denuncias policiales en la Comisaría de la Victoria y en la Comisaría de Breña, ¿no? Y este, lo cual es que hasta la fecha no hay ni un resultado de esas dos denuncias y lo más extrañable es que no le llegaron a dar la medida de protección, la que lo debería haber dado el juzgado de familia. No estaríamos hablando de este escenario, estaríamos hablando de otro escenario. Se pudo haber evitado eso. Se pudo haber evitado. Si el juzgado de familia tiene en 72 horas dar la medida de protección a mi patrocinador y a los menores, no los ha dado. Y ahora, seguro que, no sé, que mañana va a ser suelta la resolución y va a pretender cuando ella está muerta. No podemos permitir al Poder Judicial, al Ministerio Público, que no actúen conforme a la ley que exigen la norma de Perú. ¿Qué le dijo Luzmila, quizás en la última noche, antes de que eso suceda? ¿Cómo ha sido ocurrido? ¿Por qué ella se dejó de la casa? No, ella se retiró de la casa porque el señor vino a la casa donde ella alquila. Donde vive con sus menores tres hijos. Viendo con sus menores hijos, en la cual ahí es que le dice, le vuelve a repetir, quiero regresar contigo. Y ella le dice que yo nunca voy a regresar contigo porque usted es un hombre agresivo, un hombre que siempre me ha mal tratado y todo lo demás. Entonces, él que hace, actúa, lo agrede físicamente y psicológicamente, y lo bota patadas de la habitación a la calle. Es ahí donde se va a la casa de su señora madre, a refugiarse, a pedirle apoyo, y al día siguiente retornan a la habitación donde alquilaba ella, y con la mamá y a los dos. También nuevamente le dice que se retire, que no quiere saber nada de ella, pinta que no recen con ella. Y al día jueves, hoy día, retorna con la madre y me llaman ahí, y ahí es donde se ve el escenario que los tres hijos están muertos en la cama. ¿Y ese delito cómo podría tipificar? Es el delito de parricidio, de parricidio. Cuando un padre mata y envenena a sus hijos, es parricidio con las agravantes 4 y 5 del artículo, del presente artículo. ¿Cómo se encuentra en los mil? El mil se encuentra estacerada. Estacerada ahí en el automóvil, no lo puede creer, no puede, no reacciona. Y entonces, ya ahora que llegó el Ministerio de la Mujer, con el apoyo psicológico, con la que haga el tratamiento que debe corresponder, para que pueda reaccionar, que no es fácil tampoco estas cosas, no es fácil y tampoco no estamos hablando contra la familia, del papá de los niños, pero una persona no tiene por qué morir de esa forma, no tiene por qué morir, solo Dios sabe en qué momento se lo puede llevar. Señora, Pedro González, su yerno, ¿cómo era con usted? ¿Qué relación tenía? ¿Tenía alguna relación? No, tenemos buena relación, siempre ha sido un plato fuerte, muy dominante con mi hija. Se metió con mi hija cuando mi hija de mi hijita era muy joven, muy chiquilla, 16 años. Yo siempre he estado ahí, pero él siempre ha sido muy dominante con ella, siempre ha tenido problemas. ¿Usted vivía cerca de la casa de ella? Siempre me vivió cerca, mi hija se perquilaba a su cuarto cerca de la casa. ¿Y usted cuando le ve a su hija por la noche, para pasar la noche, ¿qué presentó, no presentó algo quizás? ¿A estar el hombre con...? Me llamó porque no me estaba que le pegaba a mi hija, me llamó, yo fui a apoyarla. Incluso yo pedía también con él y hemos discutido boca a boca todo, porque no la llevó a la boca a la vez al colegio, ni les cocinó, ni nada. Entonces yo me la llevé a mi hija a mi casa. Bien, amigos, esta es la información que nos estamos recibiendo de la morgue central de Lima. Entonces hemos escuchado al abogado de la madre de estos tres niños que han perdido la vida, envenenados por su propio padre y la abuela de estos tres niños también. Evidentemente, este es un caso de parricidio, en donde el padre de estos niños arremete contra los niños, mata a los niños por aparentemente frustración con la madre. Entonces, volve y nos estamos preguntando dónde está el Estado, dónde está la sociedad. Tanto hablamos, pero al final nadie está protegido. En este caso son tres niños que han perdido la vida. Vamos a ver entonces cómo ocurrieron los hechos. Acababa de envenenar a sus hijos y él también ingirió la misma pócima. Es Emir González Vargas, el perturbado mozo de 32 años, a quien intentan salvar llevándolo a un hospital. Poco después, la policía confirmaba la muerte de los pequeños. La escena que se encontró fue de espanto. Los cuerpos de los hermanitos de 5, 7 y 9 años yacían uno al lado del otro, sobre una cama y al pie de ella, el parricida agonizando. Sobre esta cómoda se encontró las dos botellas que contenían el preparado que consumieron los pequeños. Al lado, la foto de dos de las inocentes criaturas. Escuchamos gritos de auxilio de un niño, el hermano de la mamá, el parricida de los bebés. Le han envenenado a mi sobrina, se nos corrimos a ver. Yo he subido, le he tocado a los bebés y ya estaban frías. La noche anterior, Emir discutió una vez más con su expareja, porque ella se negaba a volver con él. Preso de la ira, rompió los vidrios de la puerta y se dirigió a una de las habitaciones. Buscó las prendas de vestir de la madre de sus hijos y las cortó. Luego, echó a la mujer del departamento. Ella huyó por temor a que la agreda. Ya antes lo había hecho en varias oportunidades. Después, el hombre dio rienda suelta a su macabro plan. ¿Por qué se fue anoche? Por una discusión que tuvo justamente. ¿La agredió? No la agredió, pero se han discutido. Ella se escapó porque el señor mucho le pegaba. Él pegaba. González Conde murió camino al hospital Canto Grande. El sujeto habría usado veneno para ratas en un jugo para engañar a los pequeños y lograr que la beban. No, niñetas. No, niñetas. No, niñetas. No, niñetas. No, niñetas. No, niñetas. en esta situación en donde todos los días mueren mujeres, mueren niños a manos de sus propios padres y dónde nace el problema y dónde está la solución. No sabemos. Con nosotros está la solución.